La estudiante de Ingeniería del Tecnológico Nacional de México, Campus Durango, Xochitl Verónica Silvestre Gutiérrez, es parte del equipo de seis jóvenes científicos que obtuvo el primer lugar en el Programa Internacional del Aire y del Espacio como parte del Plan Universitario de la NASA. Los estudiantes participaron con la propuesta de un material cerámico para construir hábitats de astronautas en misiones a la Luna, misma que será analizada en 2020 en una misión de pruebas del Programa MICE, que en español es Módulo de Experimentación Espacial. Este se acoplará en la Estación Espacial Internacional por un plazo de seis a doce meses. El experimento espacial tiene la finalidad de comprobar la efectividad del material cerámico, compartir el conocimiento de gran valor para la ciencia mundial, gestionar su utilización en el proyecto espacial Artemisa, el cual será lanzado por la NASA para la exploración lunar en el año 2024. ¡Gracias!